A veces ocho, frente al reloj, y ahora tú, no quieres ya ni regresar a mí otra vez. Mas no te culpo porque sé que tú trataste de brindarme lo mejor. Me diste fuerza y te arriesgaste, y yo tan solo di temor, y es que yo perdí, tuve miedo, de enfrentarme a la vida. Y es que yo perdí, tuve miedo, y ahora pago la crueldad de encontrarme sin nadie a quien amarte. Yo perdí, algo más que a ti, yo perdí mi hogar. Hoy conté lo que me amaste, en lo mejor y lo peor, y que al final tú te cansaste de mi falta de valor. Y es que yo perdí, tuve miedo, de enfrentarme a la vida. Y es que yo perdí, tuve miedo, y ahora pago la crueldad. Yo perdí, tuve miedo, y ahora pago la crueldad de encontrarme sin nadie a quien amarte. Yo perdí, algo más que a ti, yo perdí mi hogar.